¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a Quise Debate. Vamos a seguir conociendo a candidatos que quieren escribir una nueva constitución para nuestro país. Parto de inmediato por presentarles a quienes nos acompañan en el día de hoy. Vamos a saludar a Bastián Bodenhofer. Él compite todos los candidatos en esta ocasión en el Distrito 12. Ahí está saludando, es independiente y va en el cupo del Partido Comunista. Bienvenido Bastián, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Viviana. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Perfecto, bienvenido. Saludamos también a María Luisa Cordero. Ella es independiente, está en el cupo de la UDI. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. El primer canal que me invita. No hay peor cuña que la del mismo palo. Como yo soy de la tele, me censuraron el estrés y la red no me invita. Ya, muy bien. Acá hay espacio para todos. Esa es la idea. Bueno, saludamos mucho también a Paulina del Rosario Muñoz. Ella es independiente, es parte del cupo del Partido Liberal, va en el pacto Nuevo Trato. Así que también la saludamos a quien nos va a estar acompañando en esta ocasión. Bienvenida también, Paulina. Muchas gracias, Viviana. Gracias por la invitación. Bueno, como ustedes saben, primero queremos saber las razones, las reflexiones que los llevaron a querer ser candidatos a escribir una nueva constitución. Vamos a partir contigo, Paulina, que nos cuentes en pocos segundos, ojalá menos de un minuto, porque quieres ser constituyente. Bueno, creo que en definitiva puedo ser un aporte en la convención y en esta discusión constitucional, básicamente porque quienes han planteado esta candidatura y los más de 300 dirigentes que nos apoyaron, de la Florida y vecinos de Puente Alto, ven en nosotros una síntesis entre profesionalismo, a partir del trabajo que yo he realizado hace más de 10 años con las comunidades de acá de la Florida, también una experiencia a partir de que he sido dirigente social en temas de vivienda, especialmente en condominios sociales, y también porque soy una persona que vive el día a día. Yo voy al consultorio de mi barrio, mi hijo va a la escuela del barrio, tomo el Transantiago, el metro, y creemos que esa es una experiencia totalmente fundamental, que en síntesis con los otros dos elementos, creemos que podemos ser un gran aporte en la convención. Perfecto, gracias Paulina. Le damos también la posibilidad a la doctora María Luisa Cordero que nos cuente por qué quiere ser constituyente. En primer lugar tengo unos lazos sentimentales con el Distrito 12, porque cuando yo era estudiante de medicina en 1966, me tocó hacer mi curso de medicina en el recién inaugurado Hospital Sotero del Dudo, y en ese tiempo, que no se enojen los floridanos y los de Puente Alto, había mucha toma de terreno, el eufemismo para la ocupación de terrenos, había, en ese tiempo no había viviendas sociales, había callampas, familias completas, me tocó atender a muchos niños que desgraciadamente muchos de ellos murieron por diarreas masivas, producto de la falta de baños y de sanitización en las casas. Entonces me prometí que algún día si yo pudiera hacer algo por ellos, eso por una parte. Y la otra cosa es que yo trabajé en la Fundación Paternita, en Bajos de Mena, para ayudar a la rehabilitación de infractores de ley, así se llama, consumidores de drogas, infractores de ley, por la Fundación Paternita. Y aprovecho, aunque no lo veo, a Bastián, que lo admiro muchísimo, gran actor chileno, no lo veo, por eso quería verlo, no sale aquí en la pantalla del diputador. Yo tampoco, ah, ya, entonces no soy el único. Me veo a mí mismo nomás, me veo a mí mismo, es un logo de Chilevisión. Yo tengo que encontrarme con usted porque lo vi en La Divina Comida, pero ¿sabe desde cuándo no lo veía? Estaba con usted desde una especie de responso que se hizo en la Iglesia Catedral en marzo del año 85 en ocasión de la triste muerte de asesinato de los profesionales comunistas. Y ahí estuvimos cerca y nos arrancamos por entrar a los carabineros a retarlo. Ok. Bueno, queremos también, ya que lo presentó, darle la posibilidad a Bastián Bodenhofer que nos cuente por qué quiere ser constituyente también. Sí, antes de responder, bueno, es normal que yo no vea a los demás. Sí, es normal, sí, 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 para todos. Ok, ya, pero me los imagino entonces. Mira, no quiero perderme este momento histórico que estamos viviendo. Quiero ser partícipe, creo que puedo aportar. Yo creo que tengo el deber moral, el deber cívico de ser partícipe en este proceso en donde primera vez vamos a lograr una democracia total. Porque en Chile nunca vivimos una democracia. Todas las constituciones que se han hecho se han escrito entre cuatro paredes por dos, cuatro, cinco o quince personas. Pero esta vez es la primera vez en donde el pueblo va a elegir a parte del pueblo para que escribamos nuestra propia constitución. Entonces, y primera vez que va a ser paritario. Primera vez en la historia y en el planeta. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento histórico, ya lo dije. Y de acuerdo a todo el trabajo social y político social que he hecho durante toda mi vida y sobre todo en los últimos años, cobra sentido el hecho que yo esté ahí participando junto al pueblo. Perfecto. Y en el Distrito 12, ¿por qué? Porque igual que la María Luisa, tengo lazos muy afectivos. Yo me crié en el cajón del Maipo. Pasé toda mi infancia allá, mis mejores amigos, mis primeros. Bueno, y hasta me casé en el cajón del Maipo. Así que tengo un lazo afectivo muy grande con mi distrito. Ok. Ya que están presentados, hemos escuchado sus razones. Como ustedes saben, el tiempo es bien corto. Vamos a ir a una pausa, pero les quiero adelantar desde ya lo que vamos a conversar al regreso. Es sobre el sistema de pensiones. Se está discutiendo la posibilidad de un tercer retiro. También se le ha preguntado a los candidatos presidenciales. Algunos han dicho que estarían dispuestos a analizar la posibilidad de nacionalizar los recursos de los fondos de pensiones. ¿Cuáles son también sus propuestas? Al regreso, comenzamos a debatir del tema. Ya estamos de vuelta y abrimos debate preguntándoles si es una buena idea o no nacionalizar los recursos de los fondos de pensiones. ¿Van a mejorar a partir de una decisión como esta, trasladarlos, por ejemplo, a una institución que se crea y que pueda garantizar seguridad social? Parto por preguntarle la opinión a María Luisa Cordero. Yo no entiendo, ¿sabes qué? Voy a ser súper sincera. El solo hecho de que se plantee el típico discurso de los economistas. Y si hay algo que a mí me gustaría es que humanicemos los contenidos. La constitución no tiene por qué poner el sistema de pensiones. No es un tema constitucional. No obstante eso, con este acto histórico de hacer nosotros la constitución y no los convidados de siempre, el marco ideológico se puede dar en la constitución. Esto de nacionalizar los fondos, no sé, a mí no puedo dejar de decir que me da un poco de recelo. Me da un poco de recelo. Yo personalmente tengo una jubilación de un millón cuatrocientos mil pesos. Yo le saco plazo a mis compatriotas. ¿Saben por qué? Porque durante la dictadura en el psiquiátrico nos estaban obligando a cambiarnos la FP. Y yo le dije a la jefa personal, salvo que venga alguien de la CNI y me ponga una metralleta en cierta parte, yo voy corriendo a cambiarme. ¿Saben por qué no me cambio? Porque ninguno ni formado se ha cambiado. Entonces yo creo que nosotros tenemos que disminuir los privilegios dentro de Chile y emparejar las pensiones. ¿Por qué por el hecho de tener un determinado uniforme y estar a cargo de defender una eventual guerra? Van a tener mejores pensiones que el resto de nuestros compatriotas. Si nacionalizan los fondos, si se los pasan a Estados Unidos, que son norteamericanos, a mí personalmente yo soy una persona vieja y práctica. No sé si es bueno, yo tengo una manía odiosa contra los aspectos de la economía porque estamos en Chile como estamos, porque hemos entregado al país en manos y en los cerebros los economistas y el capitalismo se ha deshumanizado. Y ese es un componente de la tragedia por todas las cosas que se destaparon a partir de octubre del año pasado. ¿Pero hay alguna medida cuando se discuta el tema de seguridad social, a su parecer, que le parezca interesante de analizar para poder tener mejores pensiones en nuestro país? Naturalmente, si alguien dice, si hacemos esto y esto, y me lo demuestra con hechos plausibles, yo salgo elegida. Si todos nosotros estamos aquí, estamos preguntándole al oráculo de Delfo, pero a mí por lo menos no me ha contestado el email que le mandé. Por lo tanto, si me parece convincente el argumento que van a dar los expertos, naturalmente que lo podría, pero esto lo encuentro casi violento, esto que pregunten si queremos nacionalizar los fondos. Yo apenas tengo el título médico cirujano. Perfecto. Paulina, tu opinión, como lo decíamos, es un tema que está en este momento preguntándose a algunos candidatos presidenciales. Entonces, es algo que siempre vuelve a discutirse en nuestro país como una fórmula, tal vez, de mejorar las pensiones. Sí. Mira, lo primero, quisiera robarme unos segundos solamente para saludar a varios dirigentes sociales que nos están viendo y que en los comerciales me están mandando mensajes para ellos. También querían contestar esta pregunta. Lo primero es decir que quiero aclarar que el tercer retiro no es un tema que tenga que ver con los constituyentes, con los candidatos constituyentes, ni con los gobernadores, ni con los alcaldes, ni con los concejales. Es decir, no es un tema de las elecciones de ahora de abril. A mí me ha pasado que en el puerta a puerta hay gente que me dice, bueno, pero yo la apoyo, pero si usted me promete que va a salir el tercer retiro. Porque se ha generado el discurso un poco populista, esta confusión de que en esta elección tiene que ver con esto. En segundo lugar, yo creo que efectivamente lo que dice la doctora Cordero es que el tema pensión, el sistema de pensiones como tal, probablemente no va a ser un tema en el que logremos un consenso y que logre quedar en la Constitución. En la Constitución lo que deben quedar son principios y lo que yo creo es que el principio que nos va a permitir luego desarrollar políticas públicas acorde a las necesidades que hoy día vemos es declarar un Estado social garantista de derechos que garantice los mínimos sociales. educación, salud, seguridad social no dependan del mercado. Se prohíba que este tipo de temas se mercantilicen y que sea entonces garantizado por el Estado que todos tengamos un piso mínimo. Ya no resistimos el hecho de que tengamos pensiones de 100 mil pesos o que estén por debajo de la línea de pobreza. Y no se trata solo de un tema de resultados económicos. Por lo menos en mi caso, en mi familia, mi mamá salió jubilada hace algunos años y su sentimiento, más allá de que si eso lograba vivir o no con eso, es el sentimiento de decir, mira, yo me da pena porque he trabajado todo el tiempo por este país. Yo en mi limitación, en mi esfuerzo, yo contribuí con este país y resulta que ahora me tengo que arreglar yo sola con 120 mil pesos. Eso es lo que yo creo que no resiste más la institucionalidad que tenemos. En ese sentido, lo que yo he leído, tampoco soy una experta, pero lo que he leído es que una de las cosas importantes que podamos separar, lo que tiene que ver con la capitalización, con la entrega de la pensión. Que eso debería estar en caminos separados y que hoy día está junto. Y lo último que quiero decir es que este tema no es solamente una cosa que vamos a discutir institucionalmente, también hay un espacio para el debate cultural, para la disputa cultural que tiene que ver, que tenemos que entender, más allá de si el resultado es la nacionalización, de que todos tenemos que contribuir para que las personas mayores o para quienes necesiten salud, para quienes necesiten la escuela pública, todos debemos hacernos cargo de eso. Tenemos que superar a través de la Constitución y de las distintas políticas públicas, tenemos que superar esta idea de que cada uno se rasca con sus propias unidades. Perfecto, Paulina. ¿Tu opinión también, Bastián? Mira, en todo el trabajo que he hecho durante estos meses, el casa a casa, reuniones, visitas, cabildo, juntas de vecinos, me he reunido mucho con adultos mayores, porque yo creo que la pega de un constituyente es eso, es ser un embajador, escuchar la voz del pueblo y llevar las inquietudes entonces a la asamblea. Hasta ahora lo que he recogido y lo que he visto es que la realidad de los adultos mayores en Chile es atroz, viven con una gran cantidad de dificultades, no son reconocidos por la sociedad, toda la vida que han tenido no es retribuida. Y los problemas que he recogido, no se trata solo de pensiones de salud, sino también, claro, tiene que ver, hay un tema del trato, de la valorización social. Y con respecto a eso, la nueva constitución debe subsanar y resignificar todo eso. Y por eso creo yo que el Estado tiene que ser un Estado democrático solidario, social y garante de derechos. Y tiene que ser solidario, porque tiene que haber un sistema de seguridad social que incluya un sistema de pensiones de carácter público, de partida, y que sea solidario, yo creo que podría ser, no sé, con un sistema tripartito, que considere la participación de los trabajadores, pero también de los empleadores y del Estado también. O sea, la solidaridad como principio. Y yo creo que esa es la contribución relevante para diseñar un sistema de seguridad social justo y eficaz. Muy bien, quiero llevarlos a otro tema para también conocer su opinión en otros ámbitos que probablemente están también en la discusión y que tiene que ver con cómo tener una participación y una democracia más directa. Por ejemplo, está en los referéndum revocatorio que hace que las personas elegidas por elección popular puedan terminar su mandato antes por causales bien específicas. Eso, por ejemplo, se une también a iniciativas populares de ley. Paulina, ¿cuál es tu opinión? ¿Debiésemos también incluir referéndum revocatorios en nuestro país? Sí, claro. Yo, de hecho, uno de los temas que hemos levantado con más fuerza tiene que ver con que es absolutamente necesario y urgente que desarrollemos mecanismos de participación directa en pro de fortalecer nuestra democracia y nuestra idea de lo que es la democracia. Yo creo que estamos totalmente preparados. Hay muchos que le temen a la opinión de las personas o decir como de que la gente no toda está lo suficientemente preparada para opinar con respecto a cosas que finalmente nos afectan a todos. Yo creo que es totalmente posible y de hecho creo que incluso durante la convención constituyente debemos desarrollar procesos democráticos durante la discusión. Creo que el reglamento que nos rija debe establecer la posibilidad de establecer mociones populares para la convención, que es una experiencia que se ha hecho en otros países. En Brasil, por ejemplo, se hizo esto. Rendición de cuentas de los constituyentes, cada cierto tiempo hacer esto como cuentas públicas, que la gente pueda, que se transmitan las sesiones. Yo no creo que ya no podemos tenerle miedo a la participación de las personas. Creo que estamos preparados. Y así como la moción popular de ley, creo que también hay temas y mecanismos que tienen que ver con el desarrollo y la gestión democrática de la ciudad. Creo que es fundamental que quienes habitamos la ciudad o el territorio que sea, podemos tener una opinión con respecto a lo que sucede en el lugar en que nosotros habitamos. Ok. María Luisa Cordero, ¿cómo se genera una mayor participación, una democracia más directa? ¿Los refieren de un revocatorio que la ciudadanía, por ejemplo, decida, que alguien deje su cargo antes de terminarlo? ¿Es algo que contribuye a aquello? Yo, lo único mío que le tengo es que se usen para persecuciones políticas. Por eso comparto, junto con Paulina, la idea de la participación generalizada. No hay nada más siniestro y más preocupante que esto denominado hacer las leyes en la cocina. Tenemos que participar todos. Pero también hay unos grupos políticos que quieren manipular, por ejemplo, hay muchos que están matando a Piñera en las redes y quieren que Piñera caiga. Yo voté por él y quiero que respeten el pedazo de soberanía que María Luisa Cordero le entregó a Piñera porque de los dos pencas que eran candidatos eran menos pencas. Lo digo abiertamente porque el otro, sinceramente, me daba terror. Entonces yo, esto de los referéndums revocatorios, me huele a manipulación política porque en este momento hay una especie de conceptación para tratar de que Piñera no termine su mandato. Hay que aprender a respetar la democracia. Lo elegimos y hay que respetar a que termine. Pero como dijo Paulina, a lo mejor se necesita que nosotros tengamos más acceso a lo que hacen los políticos. Sería fantástico que accediéramos a, por ejemplo, si hubiera un referéndum revocatorio que me permitiera pedir que salga Flor Motuda, que es un violador de mujeres y sigue gozando de todos los fueros que tiene un político. En tanto, una mujer que la pillaron ebria en un restaurante, la desaforaron. Ella no tiene fuero parlamentario porque se le pasó la mano con las copas y hubo un incidente en un restaurante. En cambio, el otro, que está demostrado que es un violador y respetuoso con las mujeres, goza de muy buena salud y sigue votando dentro del Congreso. Si lo referéndum revocatorios, si lo quieren también para eso, bendito sea Dios. Paulina, querías hacer un punto de lo planteado recientemente, ¿no? Sí, es que me parece esto de que esta idea de que nosotros vamos, votamos por alguien y lo tenemos que aguantar cuatro años, yo creo que si nosotros tuviéramos hoy día la posibilidad de democráticamente decidir si Piñera siguiera o no en el gobierno, yo le aseguro que podríamos resolver esto de una manera institucional y no por la vía violenta. Es la falta de vías institucionales lo que ha generado instancias de violencia y que estamos aquí aguantando. Por ejemplo, en el tema de vivienda, no se ha hecho absolutamente nada y tenemos que aguantarnos un año más porque resulta que los ciudadanos no tenemos pito que tocar. Cuando a uno lo contratan en un trabajo y hacen mal su trabajo, te despiden. No tienen que esperarte, no sé, cuatro o cinco años que dure tu contrato. A ti te despiden. Entonces yo creo que es parte de nuestro derecho como ciudadanía. Ok, le damos también la posibilidad a Bastián que responda a la pregunta. Yo creo que uno de los grandes éxitos de este sistema neoliberal que nos rige desde hace tantos años es haber fomentado el individualismo, el miedo, la desinformación, la incultura. Entonces no es raro que la gente cansada de todo aquello haya empezado a manifestarse. Esta pelea no nace el 18 de octubre del 2019, parte mucho antes, parte de la marcha de los pingüinos donde salieron 500 estudiantes y a la siguiente marcha 1.000 y 2.000, el movimiento no más AFP sumaron 5.000, el movimiento feminista 2 millones y con el estallido social o esta revuelta social la gente sale a la calle y pide una nueva constitución. Entonces si Piñera dice y llega y dice, bueno, yo estoy dispuesto finalmente a escuchar el pueblo y vamos a hacer una consulta, mentira, es el pueblo. El pueblo salió a la calle para reclamar y el pueblo y esta lucha tiene que seguir en la calle. Por lo tanto, denante, hablé de un sistema democrático y participativo, una democracia realmente participativa y el pueblo tiene que estar en todo momento. Y por supuesto tienen que haber espacios de liberación de la ciudadanía y por supuesto que tienen que haber referéndum revocatorio, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paulina, y que hayan iniciativas popular de ley. Incluso dentro de la nueva constitución debería haber un órgano como un tipo de defensoría del pueblo ya que se encargue realmente que los derechos, que el Estado sea garante de los derechos estipulados. Hemos llegado al final, se nos acabó el tiempo. Estaba justo la tentativa, vamos a darle unos segundos para poder... Cuando me tocaba hablar a mí se acabó el tiempo. No, 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 estamos en el tiempo, cortito, cortito. Quiero decirlo, es muy sospechoso, muy sospechoso. Quiero decir que Piñera no es nomás el culpable de las arbitrariedades económicas y horrorosas que hemos vivido. También está la señora... Pero forma parte del sistema. ...y que es un costo de otros caballeros. Pero forma parte del alma mater de este neoliberalismo en el cual vivimos. Qué más violento que Piñera sacándose una foto él solito en la Plaza de la Dignidad. Qué más violencia que eso. Además, él es el presidente hoy día, no es Bachelet. Bachelet ya tuvo su gobierno, desarrolló las políticas que pudo, pero hoy día al que tenemos que exigirle que rinda cuentas es a Piñera. Él es el presidente de Chile hoy. Hemos dejado ahí, no hay ningún tipo de censura ni nada, solamente por razón de los tíos. Pero para que se quede tranquila, entonces para que exponga el último punto y lo pueda desarrollar, le damos la posibilidad. No, yo lo que quiero decir que me parece, no soy yo quien para defender a Piñera, pero ¿por qué se hacen los lesos con los antelos anteriores que te contraacomodaron al capitalismo feroz deshumanizado? Eso quería decir. Y yo soy partidaria, humanizar, humanizar lo más posible. ¿Me podría dejar hablar, señor Rodolfo? Eso. Por favor, sí. Que me parece, justo desde el punto de vista de una ética elemental básica, a él le tocó lo peor. Explotó en el gobierno de él, porque había sobreacomodos desde que se hizo cargo el de la República de Chile. Eso quería decir. Bastián, quería entregar unas últimas palabras también. Sí, quiero decirle a la gente lo siguiente. Estas elecciones van a ser muy complejas. Van a tener que votar por muchos candidatos. En nuestro distrito 12 somos 63 candidatos a constituyente. Hay más de 100 para concejales. Infórmense, gente, infórmense antes. Vean bien por quién van a votar, por cuál idea. Que no lleguen a la caseta recién ahí a elegir un nombre. Infórmense, por favor, que estas elecciones son muy importantes. Bueno, es lo que estamos tratando también nosotros de hacer acá. Hemos invitado a gran parte de los candidatos constituyentes. Sabemos que son muchísimos, pero la idea también es conocer sus opiniones y sus puntos de vista. Gracias, Paulina, María Luisa, Bastián, por la oportunidad también de debatir. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, así hemos llegado al final de Aquí se debate. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía. Así que las noticias acá en Serena, Chile. Nos vemos.